Hola a todos, hoy voy a hacer un vlog de estar aquí en Father's Day de familia So vamos a estar aquí y tenemos la cosa de afuera que enseñé en el último vlog Y vamos a resbalar de allí Y sí, vamos a estar aquí y todos van a venir, Brenda, Mamarosa, todos la Mari, todos van a venir So vamos a estar aquí y les voy a enseñar qué hacemos hoy Y sí, tengo mi bathing suit ahorita y les voy a enseñar Este es mi bathing suit, miren qué bonita mi top y mis bottoms Y sí, vamos a estar aquí, vamos a ver qué hacemos y qué loco se pone aquí Aquí estamos de afuera esperando a todos que vengan Y miren el... Toy de hoy Miren el juego de hoy Aquí está y vamos a hacer muchas cosas hoy Y miren a Maggie Pero sí, vamos a ver qué hacemos, ahorita enseño a todas Go down the slide Go down the slide, do a front flip Please We invite you on the slide Oh my gosh Was that fun? Go again Oh my gosh Is it cold? No Miren el perro que está bien bonito Do you want to go down? Yes Presley Ya me fui a mares baladilla y oh my gosh Miren Tengo scratches everywhere Y en mi aquí Creo que aquí Tengo scratches everywhere Miren Miren Hi Shelby Hi Shelby Hi Hi Are you going down the slide? Estamos en la red car Oh, hey I'm going down the slide I know it's great You gotta... You gotta... You gotta go... You gotta... You gotta go... Go... You gotta go... 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 Come on Go... Go... Here's Mama Rosa Hello Hi Hello Have we arrived? a ver toda la manada y ya estamos ya estamos aquí todas que están comiendo? queso, mira tu papa y juanito aquí está juanito estamos live en mi tic tac ahorita y haré una restricción que porque traje de baño? yo he visto cosas peores, ay no Dios mio lo que es la doble moral lo que es la doble moral te ves muy bonita gracias no se como change the age restricción, ahí dice verdad? se pasa tic tac corta e inicia dicen pero como cambio la age? ah porque tu tienes para todo público? tienes que ponerle 18 and older verdad? no puedo encimear traje de baño ahora hola dices si mejor ponte una blusa o puedo ir live en hola instagram gracias 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 vean pasen a ver mi video y el mio suscríbanse a Isabel Vlog si todavía no se han suscrito piensan que es saludos jocelyn y como les dijo que no soy yo no soy menor de edad tienes que cambiar los series en tu tic tac, no? yo tengo 20 yo tengo 20 en mi tic tac y así se va a ver bien vamos a ir en la slide y así se va a ver bien vamos a ir en la slide y mi camera girl's gonna hold my hat oh my gosh, it's cold oh my gosh oh my gosh ah 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 Te voy a regalar Do a flip William, do a flip Here está Mama Rosa Mama Rosa ya se va a ir a ya Sí, me voy a echar a maromita Mi madre ya subió Sí, yo la vi Ya se regaló ahí Imagina yo estoy gordita, Mama Lo van a sacar para fuera La esa del volte Let's see, what do you have? Huh? Brisket Brisket Mmm Mmm Aquí está mi plato Tengo Sausage con Un hot dog Y un Y elote Con Hawaiian Rock Está bien rico ¿Qué estás haciendo, Mama Rosa? ¿Qué estás haciendo, Mama Rosa? Matar a la mosa Me pusieron a matar mosa Tío, tío Tío William ¿Ya mataste a Suna? Ya mataste a Suna Ya mataste a Suna Ya mataste más No vio No vio Pero estamos afuera Y todos estamos afuera Y todos estamos afuera Vamos a hacer water balloon fight Estábamos en la island over there Por un poquito Pero vamos a hacer una water balloon fight No vio 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 Do a flub No vio No vio No vio No vio No vio No zi Kido C mondo ¡Aaah! ¡Está muy chato! ¡Aaah! ¡Vamos, Ariana! Ok, ya se... Oh, mira, ya son las 12 de la mañana y ahorita voy a editar este video. Gracias por ver mi video. Hoy estaba bien divertido. Y voy a hacer muchos más videos así. Y estoy bien agradecida por toda mi familia y todos mis amigos que vinieron hoy. Pero ya me voy a dormir, pero no me voy a dormir. Me voy a editar este video y después me voy a dormir. Pero gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye!